En este momento un grupo de terroristas de la oposición intentó asaltar la sede de Venezolana de Televisión. Atacaron y quemaron un módulo de hipostel que está cerca. Los trabajadores, los periodistas, las trabajadoras y las periodistas de Venezolana de Televisión salieron al frente a defender Venezolana de Televisión. Y la Guardia Nacional está imponiendo el orden. He ordenado capturar a todos los terroristas en tiempo real. Fascista y responsabilizo al alcalde Ocariz. Y pido a la justicia actuar con el alcalde Ocariz inmediatamente. Responsable del ataque a Venezolana de Televisión. Responsabilizo a Carlos Ocariz. Responsable de este ataque a Venezolana de Televisión. Y pido a la justicia que actúe inmediatamente. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!